Las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales fueron determinantes para que un juez de control vinculara proceso a un hombre de 40 años de edad por su probable participación en los delitos de violación y robo agravado en agravio de una mujer de 21 años de edad de la delegación Iztapalapa. En la audiencia inicial, el juzgador le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa en el reclusorio preventivo varonil Norte. Además, dio un plazo de tres meses para el cierre de investigación. De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 20 de abril, el imputado se acercó a la agraviada, quien vendía obleas en los alrededores de un parque y le manifestó el agrado que tenían sus familiares por sus productos, por lo que le pidió que lo acompañara a su casa por dinero, presuntamente para comprarle la mercancía. Una vez en el domicilio ubicado en la colonia Real del Moral, el hombre entró en un cuarto y le indicó a la afectada que esperara en la cocina, donde la víctima colocó su mercancía. Instantes después, el agresor la amagó con un cuchillo, la tomó del brazo, le exigió silencio y la llevó a unas escaleras donde la desapoderó de su dinero. Posteriormente, el implicado la ingresó en una de las habitaciones, le quitó un teléfono celular que la víctima guardaba en su ropa, la desnudó y comenzó a agredirla sexualmente. Tras cometer el ilícito, la dirigió a otra recámara, donde la amarró de pies, manos y le cubrió la boca con una bolsa de plástico. Enseguida, el imputado salió del cuarto. Después de unos minutos, la agraviada no escuchó ruidos, por lo que al sentir que su vida corría peligro, logró desatarse, se vistió y escapó por una ventana, subió al techo de la vivienda contigua y desde ahí pidió apoyo a un vecino, quien solicitó la intervención de policías preventivos, quienes acudieron al lugar y les informaron lo sucedido. Los elementos policiales tocaron la puerta de la vivienda del imputado, quien al abrir y percatarse que eran autoridades, trató de huir, no obstante, después de ser señalado por la mujer, fue capturado. Derivado de los trabajos de gabinete, campo o inteligencia, implementados por la policía de investigación, se estableció que el imputado cuenta con dos antecedentes personales negativos de carácter penal por los delitos de robo a negocio y robo a trascente, ambos con violencia, por los que estuvo interno en el reclusorio preventivo varonil norte y sur. De las diligencias practicadas por el representante social, se obtuvieron las entrevistas de los policías, la denunciante, el área de psicología forense determinó que la víctima presenta alteraciones compatibles con las personas que han sido víctimas de agresión sexual. De encontrarse penalmente responsable de este ilícito, el probable participante podría alcanzar una sentencia de hasta 20 años de prisión. La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. La persona mencionada en este comunicado tiene el carácter de inocente hasta que en su caso la autoridad jurisdiccional resuelva lo contrario. La Procuraduría General de Justicia Capitalina exhorta a quien haya sido víctima de este ilícito, lo denuncie a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales al teléfono 53468205 o al correo electrónico a rosasr.pgjdf.gov.mx. Gracias por ver el video.